Gomas de mocos. Es parte de la línea de Flix Candy para la temporada de Halloween, porque a finales de octubre es cuando los mocos maduran y se recogen y empaquetan. Los Gummi Sour Boogers Candy son unos mocos gomosos picantes de 3 dólares a la caja, que se ven y se sienten como si fueran reales, pero en realidad pasaron por todo un proceso de producción y diseño para que los niños los coman, o al menos eso es lo que aseguran sus creadores. Yo creo que es grotesco e hipócrita prohibirles a los niños ser tan asquerosos como para comerse sus propios mocos, y después ponerles gomas con esta forma en los supermercados, tan solo justificándolo con que saben a melón o a manzana verde. Pero parece ser que estos dulces son bastante solicitados como ingredientes para productos horneados con temas de Halloween, lo que no podría ser más repugnante. Tubos de escena de crimen. Estoy seguro de que en el momento en el que los programas de crímenes eran todo lo que veíamos en la televisión, a alguien se le ocurrió que podría crear algún dulce genial para una fiesta de CSI, como un accesorio encantador para una noche de misterio. Pero con estos dulces fueron más allá de lo racional e incluyeron dulces llenos de fluidos corporales. Y si la idea de los mocos de goma no les revuelve el estómago, solo esperen a ver estos dulces etiquetados como si fueran fluidos corporales. Sí, me atrevo a pensar que alguna especie de criminal serial está trabajando en las dulcerías, o que los inventores de dulces están perdiendo la cabeza. ¿A quién rayos se le ocurre que los niños deben tener como opción un surtido de tubos de ensayo etiquetados para la escena de crimen, como sangre, orina y saliva? Solo alguien completamente perturbado. La verdad no me importa que tengan sabor a cereza, limonada y manzana. La sola idea de ver un niño bebiendo su contenido me causa escalofríos. Bolsa de sangre. Directamente del Reino Unido llega al mundo un caramelo líquido rojo envasado en bolsas de sangre real, igual que las bolsas intravenosas que se usan en los hospitales. Se trata del Candy Blood and Transfusion Backdrip de la compañía Lizzie, un dulce de temporada que es muy popular en Halloween. La bolsa viene llena de un caramelo de gel con sabor a fresa, como el de los dulce más delicioso y comestible. De todas maneras, si lo usas como parte de un disfraz, puedes fingir que estás tragando sangre como un vampiro, lo cual es genial o espantoso dependiendo de la persona. Para ser honesto, este producto es un poco controversial, porque si bien puede funcionar en las fiestas de adultos, es un producto demasiado gráfico para los niños. Aún así, imagínense enfrentarse a un enfadado vampiro o cirujano espectral que se sienta enfadado por un truco visual. Seguramente no saldríamos bien librados. Ojos de animales Si lo que faltaba para sus pociones de Halloween eran los ojos de animales, no se preocupen. Ya venden creature eye lollipops y son completamente espeluznantes. Podrían ser simples piruletas, pero no. Cada una contiene una imagen comestible de un abominable globo ocular que podría causarte un ataque de pánico mientras te observan comiéndotelas. Para que todo sea más escalofriante y parezca salido de una película de Jeepers Creepers, cada ojo es diferente debido a que están hechos a mano para garantizar la calidad. Además, tienen intricados detalles con motos multicolores que rodean una pupila, lo que las hace casi hipnóticas si te las quedas mirando. Los ojos no parecen pertenecer a ninguna bestia que hayamos visto, lo que las hace parecer como salidas de una película de brujos. Y a cada probada hace sentir temor de que algún hechizo quede atrapado entre los dientes. Seedpoppers. En el primer puesto, tenemos el que seguro es el dulce favorito de Sandra Lee. Los caramelos Seedpoppers son unos granos suaves de goma y cuando se aprietan, sale relleno líquido de aspecto repugnante, viscoso y pegajoso. Cuestan 3 dólares la caja y se pueden encontrar en casi cualquier tienda de caramelos, lo que me parece completamente increíble. Hasta donde yo creía, el acné y las espinillas son algo desafortunado que puede afectar la confianza de muchos. Por eso no entiendo quién aprobó la producción de este dulce. Sin embargo, parece ser que combinar el acné con dulces sabrosos es una monstruosa creación que atrae a los consumidores. Están disponibles en sabor fresa y sandía. Yo no me los comería ni loco, mucho menos los usaría como juego. Lo que me dice que muchos amantes de los dulces están realmente enfermos. Y no es gripe. Además, están realmente dispuestos a pasar un Halloween completamente repugnante.